Hola a todos, aquí el legendario que le comentan un nuevo vídeo Y estamos en el unboxing de Darth Tyler's Complete Collection Este juego me acaba de llegar hoy Junto con El Stronghold Crusaders 2 que lo tengo por allá Pero no lo voy a enseñar ahorita Y nada, procedamos con el unboxing Espero que lo pueda hacer con una sola mano Y demás Intentaré hacer Abriendo la caja Igual que hice con El último unboxing que hice Que fue con Fallout 4 y el Rainbow Six Siege Vamos aquí la caja por atrás Ah, esta vez no tengo flash ¿Por qué? Porque no lo sé Vamos a proceder a abrirlo Esperen Bueno, ya he quitado el plastiquete Está ahí Y bueno, para empezar es como un librito ¿Por qué? Porque se extrae esta parte Esto viene por dentro En teoría Ahí estamos Esta parte estaba buena Pero bueno Vamos a la pondré yo creo Uf, la caja tiene una textura Rara como De libro De esos libros que cuestan caros No sé, tiene una textura Que me gusta, me gusta Y las letras y el logo Se sienten también raros Vamos a proceder al abrir esta belleza ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que aquí comienza Uf, uf, uf Creo que están Sueltos Sí Esperen Ya está Me tardé Un poquillo Como unos Minutos Más de 5 minutos Eso sí, seguro En estar pusiendo los discos ¿Por qué? Porque este Y estos dos Venían sueltos Y ya me lo veía venir Porque No se escuchaba en la caja Que vinían sueltos Ni nada Pero En los comentarios De gente que compró el juego Que solo fue uno ¿Por qué? Porque el juego está bien caro O bueno Dependiendo de cómo lo vean A mí me costó bastante Económico ¿Pero lo que es? ¿Por qué? Porque lo compré En oferta Si quieren que les diga el precio Pues ahí me lo escriben En los comentarios Y bueno Se ha pausado el vídeo Porque Me he quedado Sin memoria Para grabar Pero bueno Ya estoy grabando de nuevo Como les decía Lo del precio Pero bueno Estaba hablando De que los discos Venían Rayados En este tipo Y demás Y creo que el tipo Lo terminó regresando Al juego Pero yo no lo pienso regresar Porque Lo he costado bastante económico Y ha acabado La rebaja Para meter los discos Es una coña Pero ya Ya aprendí Y Está bastante bien Agradezco que O por lo menos lo que he visto La caja no me ha venido rota Por lo menos Porque no he sacado Los discos que estaban pegados No los he sacado Ya los sacaré Y ya A ver si los juego Que no creo Porque ahorita no me apetece Jugar Dark Tyler Pero Ya los tengo No he pensado abrir la caja Pero la terminé abriendo ¿Por qué? Porque yo sé que en estas cajas Luego vienen rotas O el disco rayado Ya me ha pasado Pero con películas Y además No me quería arriesgar Aquí tenemos algunas otras cosillas Este es un póster Vamos a abrirlo Esperen Voy a poner pausa Porque Bueno Así con la mano ¿Qué más se va? No sé que sea Debe de ser un Ah Sí A ver Ahí 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 estamos Es Guerra Uf El póster está bastante guay Y acá está muerte Dark Tyler 2 Dark Tyler Está bastante guay Uf 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 Esperen Panejenlo doblo Son buenos Es buen póster Pero no lo Nunca les hago nada Miren Aquí hay otra cosa Déjenme ver si no hay código No Miren Miren Estas son Estampas Dark Dysiders Dysiders Dark Dysiders Y los logos Aquí más cosas Eh Espero que hay algo interesante Todavía quedan cosas ahí adentro A ver Miren Esto es un comic En teoría O bueno Aquí dice El comic Uf En foca En foca En foca En foca Bueno Es un comic En teoría Y no sé Y no sé por qué Está así de doblado Pero Bueno Está engrapado Yo creo Sí Está engrapado Está bastante normal Tampoco no hay gran cosa Y acá El artbook Esta sí me gusta Aunque me hubiera gustado Que lo hubieran hecho más Tipo artbook Del otro juego Que tengo Edición Así tipo No colección No edición de colección Sino edición especial No sé No sé cómo se llame Vamos a ver alguna Del Call of Duty About the War Sí Artbook Uf Este es Este es un gigante Estos eran mis favoritos Un golem Artbook The Bear Filers Perdón Los artbooks Me gustan más que El comic ¿Por qué? Porque el comic Viene en inglés Y con unas letritas Y Ah Otra cosa que cabe Señalar Y que no he dicho Es que el juego Lo compré de importación Importación Creo ya es todo Sí Importación UK O Inglaterra Pero los juegos Vienen en español España Así que Pues eso Para los que querían Para los que les molesta O qué sé yo Voy a ponerlos como venían Entren ahí Creo que voy a tener que ponerlos De uno por uno Español España Vamos Entra Ahí Ahora Vas tú Ahora Tú Pero bueno No me molesta ¿Por qué? Porque Es difícil conseguirlos En español latino Que yo sepa Creo que el uno Si salió en español latino Pero solamente Play 3 Y Xbox 360 Si me no me equivoco No me gusta mucho Que en Steam A pesar de que es latino No te pongan los juegos En español latino Por ejemplo Compré Black Ops 2 Y me vino en español español Es triste Pero que se puede hacer Aquí están Una imagen de muerte Y acá en el siguiente Una imagen de guerra Ya verán Ah no Esta madre No sé que sea Puede que sea muerte Pero en su versión Más potente Porque ahora también Guerra tiene una En su versión Más potente Ahí está Vamos a guardar Y este es Unbapsing Collection Unbapsing The Dark Souls Complete Collection Que tiene la banda sonora Y demás Espero que esas bandas sonoras Se puedan escuchar En otros Lipios En Un tocadiscos Pero no Pero la verdad Así que Nada Lo pondré Este Este me gustó Bastante Se ve más Fino Sin esto Pero se lo pondré De todos modos Espero Ya se lo he puesto Se ve medio Feo Pero No sé Está bien Así que Nada más Así que Nada más De este Este es el Unbapsing De Dark Island Ya lo dije Pero lo vuelvo a decir Y bueno Aquí tengo Al lado El otro Juego Así que Rápido Lo enseñaré Espen Miren El Stronghold Crusaders Este creo que va a ser Uno de los primeros Que juegue Lo que no me gusta Mucho Es que Si los quiero vender Si los quiero vender Y me ofrecen buen dinero Por ellos Pues No podré Si los juego Porque Bueno Por lo menos Este tengo que hacer La activación En Steam De los otros De los otros No sé Bueno Esto Esto lo cuento Como dos juegos El uno y el dos De Dark Island No sé La verdad Espero que Pueda Activarlos En varias PCs Pero tristemente Esto Nada más El Steam Bueno En teoría Porque Se necesita Steam Y creo que Hasta incluso Aquí lo dice Este no es De ninguna importación Este es De Estados Unidos Si me lo equivoco Los juegos Vuelven mucho Más económicos En Estados Unidos Pero bueno La caja de todos Más bien habla de inglés A menos de que Le compres en España Si me lo equivoco Así que bueno Creo que ya me estoy Tardando demasiado Más de 10 minutos Seguro Así que nada Soy Alejandro Cali Y nos vemos En el siguiente video Adiós